Buenas, yo soy Boricua, soy La Luma y soy Boricua. Y hoy, en esta conferencia, vamos a contestar todas sus preguntas. Pero esta vez, contratamos traductores que traducen para que entiendan lo que decimos. Pero soy Boricua, soy Boricua. Y hoy tenemos aquí a Lomari y a un grupo de empleados. ¿Qué van a hacer? Entren por ahí. El del casco está perdido. Tenemos también a Lomari, que va a ser la encargada de hablar con ustedes. Porque hoy no tenemos a ustedes saben quién. Hoy va a estar con nosotros el Macaracachimba en persona. Hoy tenemos a papá, Dukosten, CEO de Cuanta. ¿Y cuánta, cuánta, cuánta es? Ahora, 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 hey. Ellos son los empleados de Luma. Saluden. Ahí está. Que van a estar atendiendo los problemas que sabemos que tenemos, pero hasta que no anunciaron una marcha, créanme que no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Es que nos dimos cuenta de que se está yendo mucho, mucho la luz. ¿Verdad que sí? No, no sé. Pero ahora, los dejo con Lomari. Mira, estos periodistas desgraciados no aplaudieron. Mira, no aplaudieron. Aplaudan, empleado. Aplaudan, empleada número uno, venga aquí un momentito, hazme un favor, que te voy a pedir una cosa. ¡La huevo presente! Ay, mira, hazme un favor, anótame y averíguame dónde es que viven estos periodistas y los nombres para carpetearlo. Y le vamos a llevar la luz y después si acaso decimos que ellos viven en un bolsillo. Muy buenas, vamos a comenzar la conferencia de Luma. ¡Papí! 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 Muy bien, para los que no me conocen, muy mal, yo me llamo Lomari y hoy me encuentro con un grupo de trabajadores de Luma. Calmin, vinieron obligados, todos y todos obligados. Ellos son todos boricuas y hoy vamos a estar contestando todas, todas, todas sus preguntas, las que por un año nos pasamos por el forro. Bien, así que a los periodistas, por favor, saluden a los empleados. Empleados, saluden como ensayamos. ¡Hi! ¡Qué saludo más boricua! ¿Verdad? ¡Hi! Porque ¡Hi! Está de moda, ¿verdad? Es como en de ¡Hi! ¿Eso pasó ya? Ah, bueno, está bien. Bien, me acompaña aquí, nos acompaña, el CEO Duke of Hazard. Quería, quería decir, Duke Austin, que él va a contestar todo el chorro de preguntas que a usted se le ocurra a los periodistas, porque a veces los periodistas, ustedes hacen una pregunta bien, bien, bien estúpida. Perdón. Mr. Duke, venga acá. Esas cosas tampoco se las podemos decir en la cara de los periodistas porque son bien changuitos y también se hieren y se ponen muy sensibles. Muy bien. Vamos a comenzar. Yo estoy aquí para traducir lo que ustedes no entiendan, que diga Mr. Duke, así que adelante y fuerte el aplauso, por favor. ¡Hi! 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 Él dice que hace mucho calor, también se le puede llamar calicho. Muy bien, a los periodistas, ustedes todos pueden entonces hacer su pregunta. Bueno, vamos a hacer la pregunta para el periodista. ¡Hi! 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 La primera pregunta es bien sencilla. ¿Por qué se va tanto la luz? Ella pregunta que why the luz is gone. Okay, okay. Okay, 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 okay. First... Primero... No, no, don't say that, please. No digas eso. No, no, I mean you. Tú. No, no, I mean you. I mean you. Ah, yo. Tú. Tú estás hablando conmigo. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Qué brutal, ¿verdad? Conmigo. Vaya jefe me bota. Ay, Dios mío. Ay, qué gracia me da. Se me acaba de ocurrir un chiste. Había un tipo que no hablaba inglés como todos ustedes. Y alguien le dijo, I'm sorry. Y esto está todo un perry. Okay, continuame. Continue. Okay, thank you. First of all, I just want to apologize to the people of Puerto Rico. We are working on it. We will fix it. It's nature's fault, but we have good people. I mean, island people, I'm not Luma. These people, these people are Luma. And that over there is the Luna, the moon. I'm sorry, but we are here to work. Así es. Yo me voy a traducir lo que él dijo para todos los que no entienden inglés, que ustedes tienen cara de que son esas personas y que fueron a la escuela a pasear a la clase de inglés, que ni siquiera se acuerdan de lo que es polleto, chicken, gallinaje, lápiz, pincel y plumapen, ventana, ruido, puertador, maestra, pitcher y piso, flor. Okay, yo le voy a traducir lo que él dijo. Mr. Duke pide disculpa a PR. Lo digo así para que suene más calle y lo sientan. Él dice que están trabajando en eso, que en parte es culpa de los matojos, pero que ya tienen 3,000 empleados. ¿Dónde está la lista de empleados? Mr. Duke, él pregunta que where's the list? Ah, yes. We have a list. I don't know where, but we have a list. Maybe in a year I can give it to you, right? But we are here to work. That's it. Mira, le voy a traducir. Él dice que tiene la lista y la bruta también. No, él dice que la tiene, que no sabe exactamente dónde está, pero que él te la va a conseguir antes de un año. Pero me la van. Um, yes. Yes, answer, answer. First of all, I just want to apologize to the people of Puerto Rico. Uh, we will fix it. Uh, we are working on it. It's nature's fault, but we have good people. Native people, island people, a bunch of Puerto Rican people. And we are here to work. Lo que él dice en este momento es que él pide disculpas al pueblo, bla, 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 bla. Básicamente lo mismo que dijo antes, porque el libreto que nos dieron es que respetamos, respetamos, respetamos. Próxima pregunta. O sea que ustedes admiten que les quedó grande el trabajo. Pero mira, esta que zafa, ah. Mira, Mr. Duke, ella hizo such a stupid question. I mean. Okay, let me answer, please. Uh, first of all, uh, I want to apologize to the people of Puerto Rico. We will fix it. We're working on it. It's nature's fault, but we have people. People. Luma people here. Luma people. We are here to work. ¿Te quedo claro? Él dice que ellos están bregando con eso y que ya se contrató la gente. ¿Dónde está la lista? Yo quiero la lista. Pero tú vas a seguir. Mr. Duke. Yeah, I will personally give it to you. I will give it to you. The list. The freaking list. And we are here to work. Are you saying you're going to give it to him personally? Yes. Okay, let's see how I say this, right? Serious. Él está diciendo que la lista se la va a dar personalmente. Ja, ja, ja. Camisa nunca había venido. ¿Cómo se la va a dar? Espérate. Él está diciéndote que la lista se la va a dar personalmente. Camisa. Él no va a volver, yo lo sé. Okay. Que la lista se la va a dar personalmente, pero yo te recomiendo que tú te sientes esperada. Ja, ja, ja. Okay. La luz se va a cada rato. Y se tardan horas y horas en arreglarlo. Y encima no contestan llamadas. Espérate, espérate. Un momento. Ahí te están metiendo comida bichuela y la que te va a contestar soy yo, ¿sabe? Pero es una cosa, lo mío es servicio al cliente. Yo sí contesto las llamadas. Lo que pasa es que yo soy una persona y ustedes son un montón. Y ustedes tampoco se ponen de acuerdo, oye. Porque si se va la luz en Guaynabo completo, ¿qué hace todo el mundo llamándome a la vez? ¿Entiendes? Ustedes son tremenditos. Todos me llaman a la vez para hacer la misma estúpida pregunta. Mira qué pasó que se fue la luz. Mira cuando la van a arreglar. Ustedes son tremendos. Yo les voy a recomendar sinceramente que ustedes hagan un chat. Un chat vecinal o de la calle. Y que llamen una persona nada más y que esa persona le escriba para atrás en el chat. No chat. Screw the chat. That's a bad word here in Puerto Rico. No chat. No chat. Lo que pasa es que ellos jeringan y jeringan y jeringan se va a pasar. ¿Cuándo viene la luz? ¿Cuándo viene la luz? Mira, la luz es mayor de edad. La luz viene cuando le dé la gana. ¿Alguna pregunta más? Sí, mire, el pueblo quiere que se vayan. ¿Se van a ir? Tú eres bien fresco. Tú eres bien fresco. Empleada número uno, venga acá por favor. Venga acá, es muy importante. Le tengo que decir algo. Nahuevo, aquí. Mira Nahuevo, apúntame el nombre de ese señor. Tómele una foto de cerca, porque ya me tienes alta. Eso es lo más seguro de lo que pasa, que tiene placas solares. Y lo más seguro se le dirán hasta por intercambio, por favor. Que eso lo vamos a capetear. Mr. Duke, gracias, gracias. Mr. Duke, you can answer him, pero ya está capeteado, tranquilo, está capeteado. First of all, we want to apologize to the freaking people of Puerto Rico. We will fix it. We are here to work. Dios mío, te lo contesto tan y tan y tan claro. En este momento les voy a pedir que avancen con sus preguntas, porque ya estamos un poco tarde para el apagón que tenemos programado para esta noche. Sí, el pueblo está molesto, bien molesto. A ustedes se les contrató para que mejoraran el servicio, y ahora el servicio está peor. Mira, amiga, mamita, esto es cuestión de percepción, ¿verdad? Porque a mí nunca se me va la luz. Estamos mejorando. O sea, antes las oficinas no me tenían a mí. Ahora me tienen a mí, eso es una mejora. Mr. Duke, do you want to answer? Yes, for the last time, I want to apologize to the people of Puerto Rico. We will fix it. We are working on it. It's nature's fault, but we have good people. Beautiful people, Puerto Rican people, island people. We are working here to work. Thank you. No, 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 excuse me. I can say it a little bit in Spanish. Luma. Luma. For you. For you. There it is. Take it. You said it in Spanish. Well, we are sure that we have all the doubts that you had. You already know, the blame is for you. And Duke already voted. The list. Okay. Let me say it in Spanish. I'll send it right now. No, Duke. That doesn't sound good. I'm sorry, I'm sorry. It doesn't sound good. Oh, I'm sorry. I'm sorry. That doesn't sound good. Let me rephrase it. Te la voy a poner en la mano. Ahí tiene. Mira, esa ni la tengo que traducir. Quiero aclarar, antes de acabar la conferencia, que nosotros tuvimos esta conferencia porque estamos bien buenos. No porque hay una marcha. Había una marcha. Yo no sabía que había una marcha, no. Así que no vamos a poder continuar porque como responsablemente le dije, tenemos un apagón programado. ¿Por qué? Porque Luma es bien pro ambiente. Luma queremos que ustedes disfruten de actividades al aire libre. Queremos que ustedes hagan ejercicio, que respiren aire puro, que ustedes salgan. Así que Luma les corta la luz para que ustedes conecten con la naturaleza. Y vieron, esto que les voy a enseñar ahora es eficiencia. Le dijimos que iba a haber un apagón bien pronto y la luz se va a ir en 3, 2, 1. ¡Luma! Luma, pati! 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 Luma, pati!